Estamos aquí para arrancar con unas jornadas de capacitación y difusión de lo que es la campaña de empleo decente 2013 del Ministerio de Trabajo de la provincia y dentro de las temáticas involucradas está lo que es el trabajo registrado y lo que es las cuestiones de seguridad y higiene en el trabajo, el tema de las ART y de cómo se deben organizar los empresarios para adecuarse a todas esas normativas. Para eso nos acompañan el subsecretario de Trabajo del Ministerio de Trabajo de la provincia y de la superintendencia de riesgo del trabajo de la Nación. Esta es la campaña de trabajo decente 2013. Lo que queremos hacer con esta campaña, por pedido del gobernador y del ministro Cuartango, es poder generar acciones de trabajo junto con los sectores empresarios y de los empleadores para mejorar las condiciones de salud y seguridad del trabajo y de la registración laboral. Todo esto está en el marco de, esto lo venimos en la etapa de concientización, en la cual de aclarar cuál es la normativa vigente y despejar algunas dudas que hayan para que después en el momento que se realicen las inspecciones, los empleadores sepan cuál es la normativa que tenían que cumplir. Esta campaña que estamos realizando en toda la provincia de Buenos Aires, ya está el séptimo lanzamiento que estamos realizando, lo hacemos conjuntamente con la superintendencia de riesgo de trabajo, que hacemos un trabajo coordinado de apoyo logístico, lo que hace la superintendencia de riesgo, y junto con los gobiernos locales, que sin ellos no podríamos trabajar. Así que, como diría el gobernador Seri, la verdad que esto para nosotros es la forma de trabajo que tenemos, Nación, Provincia, Municipio, y trabajando con todos los actores sociales. Y desde la superintendencia de riesgo, ¿qué se aporta a esta jornada? Bueno, nosotros acompañamos al Ministerio de Trabajo en estas jornadas para tratar de concientizar a la gente, más que nada, en el tema de prevención, que es lo que fundamentalmente nos dedicamos en la superintendencia. Nosotros representamos a la gerencia de prevención de la super, él es el ingeniero Carlos Buscaglia, del sector del Departamento de Inspecciones, y yo soy Eduardo García, médico del trabajo que estoy a cargo del Departamento de Salud Ocupacional. En lo que a mi trabajo específico respecta es, tratamos de controlar a las aseguradoras sobre la realización de los exámenes médicos en salud, como le llamamos, a los trabajadores, para tratar de detectar precozmente alguna enfermedad profesional. Y también, bueno, tratamos de controlar que las empresas hagan los exámenes preocupacionales como corresponde. Gracias. 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 Gracias.